Comenzamos así, bienvenidas, bienvenidos, estamos presentando una muy buena opción, una excelente alternativa para que usted la considere de forma muy seria, es una hermosa casa en excelente estado de conservación a la venta. Esto en el departamento de Cochoamba, estamos situándonos en Tiquipaya, zona cirpita. La tenemos en su pantalla, tomas aéreas dentro de la urbanización Santa Elisa. Estaremos destacando muchas características a detalle de este inmueble, muy bien ubicado en zona ecológica. Atención con el precio, estamos publicando lo de su pantalla en instantes. El precio es charlable, negociable y con contacto directo con su propietario, 189 mil dólares. Quédese con nosotros porque en los próximos minutos también tenemos información exacta, precisa, en cuanto a la ubicación a detalle de este inmueble en un mapa satelital. Bienvenidas, bienvenidos, estamos con transmisión al estreno desde la llanta, desde Cochoamba, para todo el país. Empezamos así, soy Marcela Ganderías, junto a Carlos Sillanes, experto en bienes, raíces y marketing inmobiliario. Estamos preparados, Carlos, bienvenido. ¿Qué tal queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos desarrollaremos información valiosa de esta casa ubicada en zona por excelencia ecológica. Comenzamos. Atención, esta propuesta de Casa La Vente es para usted y para la familia. Nos estamos situando en el departamento de Cochoamba, en Tiquipaya, en zona circuita. La casa que tenemos en su pantalla tiene tres niveles, en excelente estado de conservación, estilo minimalista. Vamos ya ingresando a algunos de los ambientes. Queremos destacar aspectos técnicos. Son 325 metros cuadrados de terreno. Son 285 metros cuadrados construidos. Lo reitero, de tres plantas. Importante conocer que esta casa está ubicada dentro de la urbanización Santa Alisa, que tiene seguridad las 24 horas de la jornada. En Cirpita, Tiquipaya, vamos viendo imágenes de los dormitorios. Atención, es importante revisar cuántos dormitorios tiene. Una suite, es decir, un dormitorio con baño privado y dos dormitorios con roperos empotrados. Bonita casa, acogedora, agradable. A la venta, en Tiquipaya, dentro de la urbanización cuenta con áreas comunes. Vamos viendo imágenes también de este espacio. Cuenta con horno de barro en la casa. Les decía, áreas comunes dentro de la urbanización Santa Alisa. Como, tiene un salón de eventos, área deportiva, polifuncional y piscina. También destacamos que la casa tiene en el altillo este espacio. Es un baño con hidromasaje, además de vestidor, sala de relajación en el altillo y una amplia y bonita terraza. La casa está a precio de 189 mil dólares negociable. Se puede vender con financiamiento bancario dentro de la urbanización Santa Alisa. Precio negociable. Comuníquese con el propietario en este instante de sus teléfonos en la parte superior de su pantalla. 7-64-87-733 y 7-64-25-009. En bonita zona ecológica se encuentra ubicada esta casa. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Resaltamos en el mapa satelital. Como podemos observar, se encuentra a tan solo como unas tres cuadras de esta avenida principal, que hay allá en calle, que cuenta con excelente acceso a transporte público. En inmediaciones del Templo de Siripita, encontramos unidades educativas muy cerca de este inmueble, como el Colegio Modelo Tiquipaya, como también el Colegio Eugenia Rabazo. Atención que la casa cuenta con un garaje para trasvehículos. El precio es negociable. Se puede vender con financiamiento bancario. Es para usted. Atención, 189 mil dólares una vez más en su pantalla. Oferta de casa en venta en Tiquipaya, zona acerpita, dentro de la urbanización Santa Elisa, con seguridad las 24 horas, situada a poca distancia de la avenida Challancalli, con 325 metros cuadrados de terreno, de tres plantas. Cuenta entre sus ambientes con una suite, dos amplios dormitorios y dependencias completas, además de altillo, garaje para tres vehículos y todos los servicios instalados. Cuenta con áreas comunes. El precio, 189 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Esta bonita casa, la venta en excelente estado de conservación, está ubicada cerca a poca distancia de la avenida Challancalli, esto en Tiquipaya. Por cierto, la Challancalli viene a ser la prolongación de la avenida principal Villa Vicencio. Más información, negociar el precio y conocer algunos detalles sobre este inmueble, tome contacto directo con el propietario. Gracias por su atención y por su confianza. Gracias, amigo o amiga a nivel país. Nuestro reencuentro en una próxima oportunidad. Carlos, hasta pronto. Marcela, queridos amigos, siempre es un grato placer acompañarles y brindarles información valiosa de inmuebles en oferta. Será hasta una próxima oportunidad. No olviden que estos espacios también están a su alcance, a su disposición, para incluir sus inmuebles en oferta y presentarlos a nivel país con sus teléfonos de contacto en pantalla, como propietarias o propietarios. Hasta pronto. Gracias, país, por su atención. Permiso. Oferta de casa en venta en Tiquipaya, zona acerpita, dentro de la urbanización Santa Elisa, con seguridad las 24 horas. Situada a poca distancia de la avenida Chayancalli, con 325 metros cuadrados de terreno, de tres plantas. Cuenta entre sus ambientes con una suite, dos amplios dormitorios y dependencias completas, además de altillo, garaje para tres vehículos y todos los servicios instalados. Cuenta con áreas comunes. El precio, 189 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.